La desobediencia civil, las protestas, las manifestaciones también tienen otro nombre. Es el jactivismo, término acuñado por Jason Sack en los 90. Es la escritura de códigos o la manipulación de bits para impulsar determinadas ideologías. Generalmente se promueven políticas como la libertad de expresión, los derechos humanos y la ética de la información. Pero, ¿qué pasa por la mente de un hacker activista y cómo vive conectado a su realidad? El español Lord Exilón aceptó una entrevista virtual desde el anonimato. Aquí te cuenta que él lo anima a impulsar ideas políticas y sociales desde una plataforma en Internet. El jactivismo significa realizar cambios sociales mediante el uso de las tecnologías. Y, bueno, es bien cierto que se pueden realizar cambios sociales, se pueden realizar cambios políticos e incluso económicos. Hay una serie de cosas que no debemos olvidar. Y es que, pues que dentro y fuera de la red, pues bueno, buscamos personas, ¿no? Y que hay que mejorar la forma de ser y la forma de pensar. Aunque los jactivistas en general son considerados como un peligro dentro del sistema global, el debate sobre su existencia va mucho más allá de las etiquetas habituales. Bueno o malo. Además, el fenómeno no conoce fronteras. Los jactivistas se conectan hasta el último rincón del planeta. En Chile, el año pasado, fueron detenidos dos jactivistas que se sumaron a la campaña mundial contra la guerra de Líbano. Entraron al sitio de la NASA y ahí colgaron un mensaje antivérico. Ellos conformaban una banda chilena de hackers. Los operativos para capturar a estos ciberpiratas estuvieron concentrados en Rancagua, Buin y Santiago. Ocho meses de investigación para desbaratar a quienes intervinieron más de ocho mil páginas, como la de la NASA y la de los gobiernos de Argentina, Israel y Perú, entre muchas otras. Yo creo que los chiquillos no son crackers, porque ellos jamás le han robado un peso a nadie. Tampoco roban bases de datos. Lo único que hicieron fue cambiar básicamente el índex de una página web, que es la cara, es la portada, para dejar una huella. Bueno, tenemos antecedentes que digan relación con obtención de premios o de dinero producto de su actividad. Solamente sabemos hasta el momento que lo hacían por ego. En este tipo de ataques sin armas, también han participado otros movimientos, como los X-Tech Inc., integrado por argentinos, mexicanos y alemanes. El grupo de Turquía Eno7 y células de Cuba, Venezuela y República Dominicana. ¿Qué ideas se mueven atrás de estas protestas online? Para Lore Epsilon, lo fundamental es la paz. Estoy en contra del fascismo o de cualquier violación, ya sea de la privacidad o de cualquiera de los derechos fundamentales de las personas. Me gusta sobre todo apoyar iniciativas, ya sean sociales o políticas, siempre y cuando se ayude al más desfavorecido. Me gusta también apoyar a cualquier tipo de persona que utilice su tiempo, tanto fuera como dentro de la red, para ayudar a los demás. Cualquier iniciativa que pueda servir para mejorar. Ahora que la distancia en el planeta es una definición cuestionada, los hackers desarrollan velocidad, fuerza y agilidad. Convertidos en los habitantes del ciberespacio, se adhieren a cualquier web y se desplazan por encima de los muros. El poder de los hacktivistas probablemente sea invisible, pero es poderoso. La responsabilidad de las ideas está en sus manos. La responsabilidad de las ideas está en sus manos.